¡Qué buena peda! ¡Y este es Juan Quilino! ¡Y tu padre me adoro de dos! Ya me cansé De amarte y de ver que tú me encuentras De meterte en mis besitos a la fuerza De pedir y mendigarte amor Ya me cansé Que me digas que conmigo que te espera Que me grites que haría si te fuera Que me importa lo que digas, yo me voy ¡Qué buena peda! Traigo a mi santito de cabeza Pa' que traiga con tu olvido muchas viejas Y no hay dolor Y no hay dolor ¡Qué buena peda! Me tomo tu adiós con todo y pena Hoy tiro tu recuerdo donde sea Y yo me voy Y yo ya me voy ¡Qué buena peda! Ya me cansé De amarte y de ver que tú me encuentras De meterte en mis besitos a la fuerza De pedir y mendigarte amor Ya me cansé Ya me cansé Que me digas que conmigo que te espera Que me grites que haría si te fuera Que me importa lo que digas, yo me voy ¡Qué buena peda! ¡Qué buena peda! Me tomo tu adiós con todo y pena Me tomo tu adiós con todo y pena Hoy tiro tu recuerdo donde sea Y yo me voy Y yo ya me voy ¡Qué buena peda!